Riesgos o dificultades En el siguiente video veremos ejemplos de riesgos utilizados en la gimnasia rítmica El primer ejemplo que veremos son riesgos con cuerda, nivel R3, que quiere decir que son con 3 giros Más que derrotar mi vuelo es algo natural y extraño Yo sabré que busco y quiero para mí Que días yo veré a partir Que vientos llevarán mis alas blancas Y a continuación veremos riesgos con el implemento valor Igual que en el ejemplo anterior R3, es decir con 3 giros En los bullicios En los hombres que gastan las heredas Veré su alma y miré Como un nómade entre mil mundos Yo camino con el viento Esperando al sol So you know my baby Yeah 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 Gracias por ver el video.